Cayeron fuera del agua, coroa de los caigones Le envidiano el suelte, se repara el bordal, caballones El suelte, se repara el bordal, caballones Porque no se vendieron todas las cartas, únicamente 500 Ahí está el premio, ahí está el calero, entrega el premio Levanten la mano y donde tengan la sienta de copas Tien calero, ahí está Indíqueme con el jinete Nada más eso está cortado Vamos a la música muchachos de la Amazon Vamos a la música Alcino no, alcino no,body no lajan el toro Lajan en el ejemplar Lajan en el toro muchachos, lajan en el toro Alto la música, alto la música Alto la música, alto la música amigos, muchachos ¡Gracias!